La Consejería de Sanidad garantiza a CECOVA que los farmacéuticos no asumirán competencias de enfermería. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Autonómico ante los medios de comunicación durante la tradicional comida navideña. No dejan de ser pretensiones de un colectivo que tiene que reinventarse como todos. Me imagino que la Consejería pactará con los farmacéuticos cuestiones relativas a su problemática interna. Pero en ningún momento esperamos que puedan contar con el respaldo de la Administración, insisto, para realizar aquellas funciones que ya viene realizando la enfermería comunitaria y que solamente lo que se tiene que hacer es potenciar el personal que ya se tiene en el sistema público, que son las enfermeras comunitarias. El presidente de CECOVA y la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá, mantuvieron una reunión con el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, quien, según CECOVA, tranquilizó a los enfermeros al afirmar que el convenio marco entre los colegios de farmacéuticos de la Comunidad Valenciana y la Consellería no contemplará ningún aspecto que choque con el campo competencial de la enfermería.